El sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica tiene enormes colecciones de libros revistas y bases de datos a disposición de las y los estudiantes sin embargo muchos recursos quedan empolvados en periodo de vacaciones. Llévate un libro de vacaciones es un programa por llamarlo de alguna forma que pusimos a trabajar o echamos a andar hace dos años aproximadamente donde ampliamos los periodos de préstamo tanto de la literatura, de los libros de literatura como de los libros de autoayuda y algunas otras materias que los estudiantes quieren llevarse a la casa por más tiempo para disfrutar durante el tiempo lectivo. Esto con el fin de que la gente lea más, de que lo haga más tranquilamente, de que no esté pensando en que tiene que venir a devolver los libros o de que se les olvidó devolverlos y va a correr una multa ahí que justamente lo que queremos evitar, gastos, ¿verdad? Y además de eso pues incentivar a la lectura por placer dentro de la academia, dentro de nuestros estudiantes de la Universidad de Costa Rica. La literatura es una herramienta para el crecimiento personal, el desarrollo de habilidades de escritura y comunicación. Además amplía el conocimiento sobre diversas temáticas y visiones de mundo, siendo muy importante para el desarrollo personal y profesional. El programa Llévate un libro de vacaciones está disponible en el interciclo de julio y en las vacaciones de diciembre a marzo. Yo considero que es importantísimo que no solamente los incentivemos a leer cuestiones académicas, sino también pues otras cosas que no tienen necesariamente que ver con la academia, aparte de que todo lo que salen ganando, ¿verdad? Con la lectura recreativa que nos proporciona descanso, nos proporciona placer, nos proporciona desestrés y para el tiempo de vacaciones eso es importante.